Que me engañe y no gana 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 Si hay enemigos que huye en puente de plata Que cada paraguante se vuela en esta cruzada Voy levantando los sueños en un viaje de las palas Vive la calle de la rima, voy Gris al esparto, de tal imposible Ya sacando canreras, tardan sueños Si me enfermé, dices que no hay nada nuevo bajo el sol Nunca te cierro, hablar de lo que una no sabe Que me engañe y no gana Que me engañe y no gana De aquí, quien engañe y no gana De aquí, que quien engañe y no gana De aquí, quien engañe y no gana Quién engañe y no gana Que me engañe y no gana La canilla, pa' que la escuchen Que aunque todos nos la sabemos Nos la tragamos, nos la bebemos Tu escoges Camino lento Llego y encuentro piso piso rápido Tapa, trampa, grita, escapa Que yo paso Me entrega esto si ela pa' her Gran colina Te pasé rumbero, sin aquí yo me encuentro Tú me enchufas, dímelo, y yo te cuento En tu lloro, llueve, fuera, viove, va a ir haciendo Colocando con la que no existe el inocente Aprovechando los favores del tiempo En la vera llenada, porque los vienos ya no pueden madurar Con un aire y ese descubro de la tierra Estrella fumada y producida por partículas Menores que un grano de arena Dejemos esperar y empleemos a fondo Que en lo pequeño está la fuerza y yo recuerdo Como el fuego, yo continuo todo lo consuelo Dejemos declarar las primeras, desde la tercera Se asume, echando zapas y pulidas por la boca Te explota Que si quieres oír tonterías, cambia de día Que si quieres oír realidades, dime dónde vas Dime dónde estás, relájate, siéntate Y escucha No quitan, no ponen, no cambian, no giran No pesan, no cambian, no pisan, no quitan, no quitan No te estén, no compran, no tiran, lo remueven Igual te empiezan, otra vez Tanto el cuidado, tanto el cuidado Quiere engañar, no guana De aquí quiere engañar, no guana Quiere engañar, no guana De aquí quiere engañar, no guana Quiere engañar, no guana De aquí quiere engañar, no guana Quiere engañar, no guana De aquí quiere engañar, no guana ¡Gracias!